En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa Este miércoles 1 de noviembre, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó el nombramiento de Eli Wilfredo, hermano del canciller del país, Denis Moncada como embajador de Nicaragua ante Argelia Nómbrese al compañero Eli Wilfredo Moncada Colindres en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno de la República Argelina, Democrática y Popular se lee en el Acuerdo Presidencial 215-2023 publicado este miércoles en La Gaceta El Parlamento de Nicaragua al servicio de la dictadura autorizó este martes al Ejecutivo la gestión de un préstamo con el Banco de Desarrollo de la República de Bielorrusia de 1.031.475 dólares para la adquisición de camiones volquetes para la Alcaldía de Managua El préstamo enviado con carácter de urgencia por el dictador Daniel Ortega en Nicaragua fue aprobado de forma expedita por el Legislativo donde el oficialismo tiene mayoría absoluta Nicaragua se mantiene bajo lluvias por el desplazamiento de la tormenta tropical Pilar en el Pacífico de Centroamérica con dirección al sector occidental de la costa pacífica según informó el Instituto Nacional de Estudios Territoriales en ETER se espera un miércoles con bajas presiones atmosféricas sobre el territorio nacional por la zona de convergencia intertropical y los pronósticos indican que esté afectando principalmente a las regiones del Pacífico Central y Norte El dictador Daniel Ortega nombró este miércoles al italiano Mauricio Carlo Alberto Gelli como nuevo embajador de Nicaragua ante la República Checa en calidad de concurrente con sede en España Esta es la quinta representación diplomática que le asigna el régimen desde que asumió la embajada en España en noviembre de 2022 El nombramiento fue publicado mediante Acuerdo Presidencial 212-2023 en la Gaceta Diario Oficial y puesto en conocimiento del Parlamento para su ratificación Y en el ámbito internacional el Papa Francisco dijo que era necesaria una solución de dos estados para Israel y Palestina y añadió que la guerra era siempre una derrota reveló además que llama todos los días a los religiosos atrapados en Gaza y advirtió que una escalada de violencia sería el fin de muchas vidas Son dos pueblos que tienen que vivir juntos con esa sabia solución dos estados, los acuerdos de Oslo, dos estados bien definidos y Jerusalén con un estatuto especial dijo el Papa en una entrevista con la emisora italiana Rai Para Café con Voz, José Cardosa Gracias José por tu resumen Imagínense ustedes cómo Ortega está en el término del nombramiento de los servicios exteriores que nombra al hermano del mitocóndrico Moncada allá en Argelia y a este Carlos Alberto Gelli que es el hijo de un mafioso italiano lo ha nombrado en cinco posiciones ¿Confiarán más en él que en...? Pues yo uno consideraría que sí, ¿no? Sí Bien Ortega confía en los mafiosos porque él es mafioso y por tanto eso es lo que uno concluye al ver tanto malandro representando a esa dictadura porque representan a dictadores, criminales, matones por eso es que necesitan a gente de esa calaña Bien La intensidad de los combates en Medio Oriente complica la liberación de los rehenes de Hamas según le dijeron expertos a la voz de América Veamos esta nota La cuestión de los rehenes va a seguir siendo una pieza clave en las fases que vaya a haber en la guerra de Gaza Ayer fue liberada la primer soldado israelí, Uri Maghidish en lo que pareció ser una operación del ejército israelí para extraerla de Gaza Es por eso que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ve innecesarias abrir comunicaciones con Hamas La postura rígida del gobierno, además de los duros combates que ya son cuerpo a cuerpo en Gaza van a hacer más difíciles las negociaciones para liberar al resto de rehenes Así nos lo ha confirmado un experto que hemos consultado Los tanques israelíes ya están cerca de la ciudad de Gaza avanzan por tierra para desconectar la urbe del resto de la franca y combatir contra Hamas en la ofensiva final Pero esto pone en peligro la vida de los secuestrados israelíes Gerson Baskin es el israelí que tras años de negociaciones con viembros de Hamas logró la liberación de Gilad Salid en 2011 Cree que las negociaciones con mediación de Qatar y Egipto serán más complicadas con la operación terrestre en marcha La opción de las fuerzas especiales está ahora sobre la mesa Se han especializado en unidades especiales que han trabajado en Cisjordania durante años y saben cómo penetrar pueblos palestinos vestirse como palestinos Las primeras rehenes fueron liberadas, según él por haber tenido ciudadanía estadounidense Las segundas fueron dos mujeres mayores de 80 años Ellas salieron posiblemente porque estaban más cerca del punto para sacarlas de Gaza Eran mayores y estaban enfermas y no querían que murieran Pero Hamas a cambio está pidiendo la liberación de 6.000 prisioneros palestinos En el intercambio que cerró Baskin en el pasado 1.027 palestinos salieron de las cárceles israelíes para que Gilad Salid volviera a Gaza Uno de ellos fue el prisionero Yahya Sinwar Él volvió a Gaza y se convirtió en el líder político de Hamas en Gaza El acuerdo se cerró pero esta gente continuó con su causa y para convertirse en quienes cometieron el atentado terrorista del 7 de octubre Los familiares que llevan semanas concentrados frente a la sede del gobierno han tratado de no derrumbarse con las noticias Solo quiero ver el lado positivo de que mi primo y todos los rehenes están vivos y que alguien está dándoles cuidados sobre todo a los niños y a los bebés Los rehenes y su negociación seguirán marcando los pasos en esta guerra El portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Oveida, acaba de comunicar que en los próximos días van a liberar más rehenes con pasaporte distinto al israelí Recordemos que hay al menos 50 tailandeses que fueron secuestrados porque trabajaban para las personas mayores que también fueron retenidas y según acaba de publicar The New York Times ya hay en Israel comandos del ejército estadounidense que están ayudando a localizar a los rehenes en Gaza Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv Es difícil que no haya daños colaterales porque hay excesos, ¿no? Hay excesos de parte de Israel en su ataque en contra de los criminales palestinos del grupo Hamas y sobre todo cuando estos terroristas se esconden debajo de un hospital tienen el comando principal debajo de un hospital escudándose con inocentes que están en el hospital O sea, es difícil Yo entiendo que hay gente que simpatiza con Palestina y tiene derecho de hacerlo pero lamentablemente este grupo terrorista Hamas utiliza a las personas como escudo y eso significa que la gente inocente debe padecer por ellos es una cosa horrible Ayer el presidente de Chile a propósito de estos temas llamó a consultas a quien representa a su gobierno anti-Israel veamos el mensaje en la cuenta de X del presidente Gabriel Boric ante las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza como gobierno de Chile hemos decidido llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel Jorge Carvajal Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares que a estas alturas de su desarrollo se comportan con un castigo colectivo a la población civil palestina no respetan normas fundamentales del derecho internacional como lo demuestran más de 8 mil víctimas civiles en su mayoría mujeres y niños también en la misma línea se pronunció Gustavo Petro indicando he decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá este es el comunicado en donde dice que a Margarita Manjarres la han llamado a consultas porque Israel no detiene su ataque en la franja de Gaza a propósito de esto el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí Leor Hayat hizo llamamientos a Chile y a Colombia a condenar de forma explícita a la organización terrorista Hamas que masacró y secuestró niños mujeres, ancianos y bebés según indicó en un comunicado divulgado en X Hayat agregó que Israel espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exhortó a que exija la liberación de los secuestrados y no que se alineen con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamas es lo que ha ocurrido en las últimas horas en relación al conflicto del Medio Oriente vamos a Nicaragua que hay otro conflicto que está ardiendo literalmente ayer para todos aquellos y yo de nuevo voy a decir algo aquí que que les va a caer como Chile en la herida a algunos pero me tienen sin el mínimo los cuidados que les arda esto Yader Morazán es constantemente atacado por algunos troles fanáticos algunos sapos disfrazados algunos fanáticos también radicales de estar mintiendo sobre lo que pasa en el poder judicial de la dictadura ayer todos casi al unísono tuvieron que tragarse las palabras que han puesto en contra de Yader porque Yader yo debo decir agradezco a Yader que él está informando cada vez que puede de lo que está pasando a lo interno de ese monstruo y particularmente salud y particularmente en el poder judicial de la dictadura ayer se confirmó a través de una circular oficial que Marvin Aguilar es el presidente en funciones de la corte suprema de la dictadura aquí está la circular para que ustedes la vean está en general y ahí está la flechita abajo ahí dice ¿verdad? esto es con una circular con atención a todos los que tienen cargos de dirección en el poder judicial dice con instrucciones del doctor Marvin Aguilar magistrado presidente en funciones de este supremo tribunal y en concordancia con un comunicado del ministerio de trabajo dan a sueto los días dos y tres ok ¿qué significa esto? volvemos por acá que todo lo que he dicho Yader es cierto eso o sea en términos rasos eso es lo que pasó que Albaluz Ramos no está más en la presidencia que ha sido desalojada de su oficina y que todo lo demás que ha estado informando Yader Morazán es correcto y hasta los mismos troles que lo atacan han dicho ve aquí está esta circular pero no dicen que Yader dijo antes no se lo dan el reconocimiento porque es reconocer que ellos lo atacan de manera visceral simplemente porque no les agrada punto algunos porque son sapos disfrazados de azules y blancos y otros porque son fanáticos radicales que no quieren ver a nadie por eso de nuevo yo cuando me encuentro con una persona que no ha cometido crímenes de lesa humanidad que desertó y que está ayudando ahora a que la causa por la democracia y el objetivo de retornar la democracia al país se alcance yo se lo agradezco por supuesto que se lo voy a agradecer no así el Chino Enoc por ejemplo no se me ocurre decir que el Chino Enoc es un opositor legítimo no se me ocurre eso no se me ocurre decir que el Malú Ramos es un arreo político una presa política no está pagando las consecuencias de ser parte de una mafia que es distinto pero en resumen que cosa que cosa no pero ella ha aprobado me dice que el Malú Ramos no ha matado a nadie pero el poder judicial que ella estaba dirigiendo hasta hace poco fue el que sentenció a cantidad de inocentes secuestrados políticos que la dictadura mandó a los calabozos simplemente para protestar ella sí ha cometido graves delitos por eso no puedo aceptar ni a ella ni a ella de la centena ninguna de estos que tienen cargos de decisión determinante ahora son opositores no son presos políticos tampoco son parte de una mafia que se está pasando la cuenta entre ella misma eso es muy diferente bien pues entonces Aguilar es el presidente en funciones lo cual confirma todo lo que se ha dicho hasta ahora de esa pugna interna que hay en ese poder del Estado que controla absolutamente la dictadura la dictadura Yader también indicó ayer que Virgilio Gurdian es el otro magistrado que de facto ha sido sacado de el Consejo de Administración y Justicia del Consejo de Administración y Carrera Judicial destituyen de facto al tercer magistrado de la Corte de nombre Virgilio Gurdian quien además era uno de los cuatro integrantes del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial cuerpo integrado colegiado perdón que era la máxima autoridad administrativa de ese poder del Estado y en el cual solamente quedan Marvin Aguilar y Juana Méndez antes estaba Balú Ramos ahí también estaba Yadira Centeno estaba el tal Manuel Martínez ¿verdad? y todos los demás que están ahí ustedes lo ven o están apartados o simplemente no forman parte de este ya de facto esto puso Yadera ayer pero parece que se han dado cuenta que para que que para que esos despidos de más de 100 personas tengan efecto es el Consejo de Administración y Carrera Judicial el que debe aprobarlos y con el voto de por lo menos cuatro no tienen los cuatro entonces uno puede decir pero si la dictadura le vale un comino quieren por lo menos dice que por lo menos quieren medio disimularla para que haya respaldo de alguna manera en lo que hacen y que están tratando a ver están tratando de convencer ponganme por favor los mensajes que si escribió Yader sobre este tema dice uno de tres a fuerza Juana Méndez y Marvin Aguilar necesitarán a un tercer magistrado para hacer que haya corum en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial que es el único órgano facultado para formalizar todos los despidos que está haciendo el Poder Judicial después de que la de que Albaluz Ramos y toda su familia fue descabezada y humillada es obvio que no querrá ser el tercer elemento que necesitan y es obvio que seguirán presionando al magistrado Gurdian quien ha sido intervenido de facto pero aún no hay ningún magistrado destituido formalmente por la Asamblea Nacional que es el órgano facultado para esto efectivamente ninguno ni la Albaluz Ramos ni la Yadira Centeno ni Virgilio Gurdian pueden salir de la corte sin que la Asamblea porcina decida que así vamos con el tercer parte la tercera parte de la y luego aquí viene la parte del chantaje familiar es de conocimiento en todo el personal en los pasillos de la corte que el magistrado Marvin Aguilar pasó días persuadiendo entre comillas y presionando y entre los métodos que utilizó fue apresar delante de todos a su asesor Iván Ortega Gurdian a quien personas de civil que podían ser policías o paramilitares se lo llevaron de forma violenta a rumbo desconocido mientras él gritaba soy Iván Ortega avisen al magistrado eso es lo que ha pasado es una cosa horrible ¿no? por tanto están ahí todavía saben que necesitan de Virgilio Gurdian para que haya corum y para que haya algo de formalidad en la marabunta que se tienen ahí en albinterno de ese poder del estado nos hablaban nuestras fuentes del poder judicial de lo terrible que es para cada uno de los que han sido echados le dan la carta y ni siquiera se atreven a preguntar y mi liquidación no se atreven a eso porque saben que no le van a dar ni un peso y a diario para entrar a la corte está un guardia vestido de civil en la entrada con una lista y en la fila el que está en la lista le dicen pase por recursos humanos para que le entreguen su carta el comandante y la compañera mandan a decir que usted no trabaja más aquí el que no o sea hay una lista de los que pueden pasar si no aparece el recurso humano se están esperando que cosa a ver entonces doña de que doña de que la que está ahorita me está recordando el que aparece en la lista es el que mandan a recursos humanos el que no está pasando normal así es la cosa el que no está en la lista entre vaya a su oficina tranquilo tranquila el que aparece en la lista lo están esperando en recursos humanos y todo el mundo con el teléfono o sea todo el mundo ha cambiado imágenes todo el mundo ha cambiado perfiles todo porque la persecución es y esto no es ninguna novela es una realidad lo ha confirmado la circular que dice que marmín aguilar es el presidente en funciones de ese poder del estado de la dictadura ni al baño van dice doña de que ni al baño van para no generar ningún tipo de sospecha ni al baño para no dar en los pasillos ni levantar ningún tipo de sospecha o sea todo el mundo está en estado de sitio así está la cosa en en esa mafia del poder judicial de la dictadura quienes si han pasado a ser parte de los más de 100 C. Santiago es María Amanda Castellón Tífer aquí está la publicación de Mora San que da fe de ello ironía de la vida hace unos días atrás María Amanda Castellón Tífer exdirectora de la dirección de resolución de conflictos de irrac canceló 11 centros de mediación incluyendo el de la UCA y en esta redada de la corte es a ella a quien la cancelan le cancelan el contrato por órdenes del presidente es decir ha sido cancelada después de que canceló los 11 centros de mediación incluido el de la UCA esta señora María Amanda Castellón Tífer que sentirán me dice que no sé debe ser una cosa horrible que andés derrastrado que andés pisoteando la ley que andés marchando que andés diciendo que andés tornando que andés gritando y bailando el comandante se queda y que venga el comandante y que te te gara las nalgas te pega una patada pero horrible 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 y también se ha confirmado la salida de un pandillero de un vago de un levantamasas y jefe de los troles del poder judicial como era este tal Carlos Alberto Tinoco este tenía su oficina tal cual fuera una casa de campaña del frente sandinista póster del Betusto póster de la patibularia póster del Che Guevara póster de Hugo Chávez bueno es horrible pero aquí está el mensaje y a ver confirmo la destitución que todos estaban esperando la ex policía y eterno líder entre comillas sindical del poder judicial Carlos Alberto Tinoco conocido como el magistrado 17 y quien tiene perdón tenía privilegios influencias y prebendas como vehículos cupones de combustible asignado comisariatos a nivel nacional etcétera además dirigía la granja de troles de la corte y conducía un programa televisivo de propaganda zapa junto a Absalón Pastora y Enrique Quiñones su oficina en la corte parecía casa de campaña del frente qué pasó con el fuero sindical pregunta ya en la parte final de su mensaje el fuero sindical no existe cuando se trata de hacer la voluntad de los tiranos así que a este vago a este delincuente de Carlos Tinoco lo han mandado a la calle simplemente por ser parte de un grupo que se creía intocable y que ahora han demostrado que no hay la mida de zapatos y que no hay acción rastrera que salve a quien la dictadura que encabezan los dos criminales decida que está fuera dice que va a publicar algo va a mostrar algo de lo que este Tinoco este vago este delincuente este sanguijuela había publicado días atrás pero ya no ya no tuvo ningún efecto estamos informando el día de hoy a partir del mes de noviembre según la instrucción que ha dado el presidente de la república se realizará incremento ajuste salarial a servidores públicos compartiendo ahí el anuncio de asesínica que es un embuste verdad y le hace photoshop a la fotografía de asesínica la pone la pone la compone la plancha un poco parte de su de su de su actuar lambiscón nada de esto le sirvió nada de esto le sirvió porque está de patitas en la calle también este salamero de carlos tinoco además psicofante de los más impresentables de la dictadura recuerde que su sonrisa usted debe cuidarla ¿dónde? en su water dental clinic su water dental clinic está ubicado en la 105 00 west flagler acá en el sur de la florida está el doctor masco el cárdenas y su equipo para que su sonrisa esté sana esté saludable y usted pueda mostrarla siempre plena y orgullosamente 305 223 77 66 es el teléfono marque haga su cita y que sean profesionales de primera categoría los que dentadura ayer les dije que marta quesada fue también corrida por la dictadura del poder judicial que ellos controlan absolutamente pónganme solamente la primera parte del artículo del país para que ustedes vean y esto lo pongo porque el significado que tiene esta decisión de la dictadura va más allá de lo que uno puede ver a simple vista es decir esta mujer fue la que le dijo a Soyla América en primera instancia que su acusación por violación no no iba a tener lugar porque según ella el caso había prescrito y yo vuelvo y repito algo que he dicho antes Daniel Ortega no es inocente del caso de violación de Soyla América Ortega nunca enfrentó la justicia por esto Ortega se convirtió en un en una persona a la que encubrió Rosario Murillo el poder judicial la asamblea nacional de aquel momento porque pudieron haberlo destituido pero quien estaba en el poder en 1998 Arnoldo Alemán y Arnoldo Alemán y sus diputados no quisieron tenían la posibilidad de desaforar a Ortega y que respondiera a esta acusación por violación no lo hicieron pero Marta Quesada y ustedes van a ver la publicación que voy a poner por lo menos la primera parte si para que vean el titular y voy a leer porque es una nota pequeña pero es la que registra el hecho allá en 1998 vean dice una juez archiva la denuncia contra Daniel Ortega por violar a su hijastra Managua 29 de mayo de 1998 caso cuasi cerrado Daniel Ortega expresidente de Nicaragua ha ganado la batalla legal a su hijastra Soyla América Narváez antes de que comenzara la juez Marta Quesada rechazó ayer las denuncias de abusos deshonestos y violación continuada porque los delitos han prescrito la tercera imputación acoso sexual puede seguir su trámite según esta nota detalle esta nota para ello dice Narváez deberá presentarla de nuevo por defectos de forma y conseguir que la asamblea nacional retire el fuero de diputado a Ortega algo improbable según las declaraciones de los portavoces de los diversos grupos políticos de la asamblea de toda forma el cargo de acoso sexual era ya de entrada el menos o el que menos consecuencias podía tener para Ortega la jueza Quesada ha dado la razón a Ramón Rojas el abogado de Ortega Rojas se apresuró el jueves a pedir la nulidad de las denuncias por errores de forma y por haber prescrito los delitos la ley nicaragüense fija en dos años el plazo para poder denunciar hechos ilegales los abusos deshonestos y la violación continuada que se le imputaban a Ortega dejaron de producirse según la propia Soy la América en 1988 el único cargo que admite la juez Quesada es el de acoso sexual que según la denuncia se habría producido de manera reiterada a partir de entonces cuando Soy la América se casó hasta este mismo año cuando la hijastra de Ortega denunció el caso ante los medios esta que está en pantalla es Marta Quesada esta chelita oxigenada es Marta Quesada ella fue la que en primera instancia salva Ortega de el delito de violación de abuso deshonesto y de violación entonces ¿por qué hago énfasis en esto? porque si a esta mujer que fue la que dice que ese delito no lo puede investigar porque ya caducó le patea el trasero si a esta mujer le hace esto a vos que estás ahí y que trabajas para el Estado y que me estás escuchando que me estás viendo te podés imaginar que sos vos para Ortega que sos vos para Murillo escuchen bien esta reflexión la hago para que ustedes dimensionen el nivel de putrefacción que existe en el ser de Ortega y en el ser de Murillo una mujer decide ponerse en el asador completa da el paso y protege a Ortega y dice no no voy a abrir esta causa porque este asunto ya prescribió después después le tocó a Juana Méndez seguir el asunto pero esta fue la que en primera instancia le dice a Soy la América olvídate de cuentos que aquí no pasas ni un centímetro más esta mujer fue la que se encargó de esto entonces uno dice si a esta mujer que se tiró al suelo se desparramó para defender a Ortega y lógicamente que le sacó provecho porque esta mujer escaló y escaló hasta hacer lo que llegó a ser hasta Cionotía pero no podemos ver ni con el mínimo de esos layos la acción de Ortega y de Murillo que la agarran la bofetean y la corren y se les olvida que allá en el 98 esta mujer se exhibió ante la sociedad nicaragüense y ante el mundo como una judicial que decide que el proceso contra Ortega no va y no va no porque Ortega sea inocente de haber violado a Soy la América como efectivamente ocurrió no no es eso lo que dice Marta Quesada lo que dice Marta Quesada en su sentencia es esto prescribió porque para que pudiésemos investigarlo tendría que haber estado dentro de dos años antes de que viniera Soy la América a presentar la denuncia pero la misma Soy la América dice que Ortega dejó de violarla y de abusarla en el 88 no hay nada que investigar se acabó eso ya se les olvidó y la agarran la levantan de la camisa y la echan fuera entonces a vos que sos trabajador de esta dictadura no trabajador del estado para los nicaragüenses sos un trabajador de esta dictadura y que crees que haces lo correcto con respaldarlo te puedes imaginar lo que significa vos si a una jueza que le salvó a Ortega le sacó a Ortega las castañas del fuego en la acusación más grave que ha tenido en su actuar político en el sentido del entorno familiar porque Ortega ha sido acusado de crímenes de guerra y todo lo demás que hace narcotraficante lavador de dinero y todo lo demás asesino pero esto en el ministerio de una familia y siendo un político prominente en el año 98 el jefe de la oposición sandinista ustedes se imaginan esta mujer decide quemarse completa y dice yo voy a decir que no va más este caso para que vengan tiempo después agarrarla y desecharla como cualquier cosa como un papel viejo como un trapo viejo como una chanchada cualquiera entonces yo creo que se debe y hago énfasis en esto porque a ver vos nicaragüense vos hombre y vos mujer que estás ahí en tu escritorio y que está viendo lo que pasa en el poder del estado en el que no está vos a lo mejor en el poder judicial después van por vos no digas que no sos judío porque por los judíos también van a ir aquí está la caricatura gracias a nadie porque está lo refleja todo agradecida por tu aporte a mi revolución bye chao dice Ernie en un super chat Luis sería bueno saber quienes componían esa bancada del PLC porque muchos agotan ahora perdón se rasgan las vestiduras sin asco despiden a todos estos sátrapas gracias Ernie fíjense ustedes reflexionen esta mujer se quemó completa por Ortega se quemó completa por Ortega de nada le sirvió Marta Quesada nadie nadie tiene derecho a pedir liquidación ni años de servicio ni puestos de confianza ni nada olvídense olvídense de eso 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 no existe adiós y agradece que no vas al chipote agradece que no vas al chipote si señor Iliana Pérez se encargó del caso de Alemán de llevarlo a la cárcel también Iliana Pérez fuera y Juana Méndez que también llevó a Alemán a la cárcel y que tuvo que ver con el caso de Soy la América en algún momento Juana Méndez que ahorita se debe sentir la Toda Poderosa con Marvin Aguilar ninguno de ellos debe sentirse tranquilo véanse en el espejo de Marta Quesada véanse en el espejo de Marta Quesada nadie con uniforme sin uniforme con rango sin rango nadie puede sentirse seguro en esa dictadura todos son desechables todos absolutamente así que reflexionen hoy apareció la barbarie jurídica en la Gaceta lo que hicieron ayer y que vamos a hablar en unos minutos con Julio Pineda sobre esto aquí está la publicación de la reforma al artículo 165 de la constitución aquí está en la parte intermedia dice ley de reforma al artículo 165 de la constitución política de la república de Nicaragua que le quitó al poder judicial la facultad de tener el control sobre los registros de la propiedad y mercantil y también la creación se publicó y también la creación de esta la dirección de control y servicios y el sistema nacional de registro SINARE que está bajo el mando de la procuraduría es decir bajo el mando directo de Ortega y de Murillo esta es la Gaceta que se ha publicado ya con la reforma en primera legislatura es decir por tanto no ha entrado en vigencia pero eso en ley en la formalidad ya para efectos de la dictadura esto está vigente desde ayer que se aprobó en la asamblea por si no lo que pasa es que ahora van a confiscar de manera más más descarada esa es la diferencia por eso le decía ayer que usted si cree que la casa que tiene es suya tu casa es mi casa dice Ortega y se acabó ya está era tu casa ahora es mi casa y se la voy a dar a este sapo lambiscón coprófago que me anda pegando gritos y me adora como yo quiero que me adore igual dice Murillo era tu casa y a donde te vas a ir a quejar a donde si te la quitan a donde vas a ir a que oficina vas a ir a pegar gritos ay no existe bien recuerde que Mario Bruno es su opción para que su problema de vehículo se resuelva rápidamente Mario Bruno le ayuda a usted que acaba de llegar acá a los Estados Unidos a obtener su vehículo nuevo usado no tiene crédito usted no tiene social no tiene financiamiento tiene un pasaporte 786-352-9209 márquele a Mario Bruno y él se encargará de asesorarlo de ayudarle a escoger la mejor opción y de mandarle su vehículo hasta donde esté no importa no tiene que estar en la Florida lo puede obtener 786-352-9209 y él se lo manda a cualquier parte que se encuentre en los Estados Unidos Monseñor Rolando Álvarez el obispo de Matagalpa secuestrado por la dictadura se encuentra entre las personas de mayor opinión favorable en América Latina según esta encuesta de Sigalos veamos allá está en el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el noveno con el 48% está el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez encuesta de opinión pública de Sigalos metodología de llamadas a teléfonos celulares o entrevistas cara a cara con muestra de 1,200 ciudadanos en cada país con un margen de error del 2, más o menos el 2,8% y un nivel de confianza del 95% fue realizada en septiembre del 2023 es decir en Nicaragua la personalidad con mayor opinión favorable es el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez y esto debe tener atormentada a asesínicas que quisiera que fuera ella o el Betusto quienes aparezcan en esos lugares pero no es posible cuando su maléfico actuar y su criminalidad los ha puesto como lo que son parias asesinos ante los ojos del mundo si señor y tan es así que mañana que es el día de los difuntos verdad y que la dictadura le da sueto a la gente para que vaya y que se tome ese fin de semana largo y que sienta de que nada de lo que está pasando en la corte y todo ese terremoto que hay se mantenga en el ambiente entonces fin de semana largo para que la gente vaya a los a los cementerios y que el día siguiente amanezcan descansando algunos con sus traguitos de goma se van a dar una vuelta y se distraen se les olvida según ellos lo que está pasando en la corte pero Marta Patricia Molina la doctora Marta Patricia Molina investigadora y autora de la del de Nicaragua una iglesia perseguida publicó esto en su cuenta de X no están dejando la policía no está dejando que haya ni una sola actividad relacionada con el día de los difuntos veamos las visitas de cortesía entre comillas de la policía sandinista no ha cesado han llegado a las parroquias a informar a los sacerdotes que no hay permiso de realizar actividades en conmemoración del día de los difuntos ala chucho pobres nuestros difuntos pobres nuestros muertos impresionante lo que pasa ni los muertos descansan con la dictadura si señor que cosa quienes van a poder comemorar no van a comemorar los sandinistas los sapos que cosa ah bueno si allá en el león en el cementerio de guadalupe va a estar sandin ese iba a poder ¿por qué? ustedes lo saben no es necesario que yo entre en detalle La Voz de América informa así sobre los proyectos de los cuentos chinos que se ha tirado Laureano que se ha tirado la dictadura y que ponen a Nicaragua como un país de primer mundo en pocos meses estaremos compitiendo con las grandes potencias económicas del mundo porque esto definitivamente se trata de algo maravilloso veamos el gobierno de Nicaragua informó que empresas estatales chinas desarrollarán dos importantes proyectos de infraestructura en el país luego de firmar un convenio con la nación asiática estamos trabajando el proyecto para la modernización del nuevo aeropuerto internacional Panchito igualmente estamos trabajando para la reinstalación del ferrocarril en Nicaragua con las empresas de la República Popular China el asesor presidencial Laureano Ortega informó que también se desarrollarán proyectos energéticos y viales así como el fortalecimiento del transporte público del país China pretende construir en Nicaragua un aeropuerto internacional con capacidad para atender 3,5 millones de pasajeros de pasajeros al año el aeropuerto internacional Punta Huete que va a ser el principal aeropuerto internacional de Nicaragua y va a ser totalmente reconstruido modernizado y puesto a punto para que funcione como uno de los más importantes aeropuertos de América Latina sin embargo algunos sectores de la sociedad nicaragüense desconfían de las promesas del gobierno debido a que proyectos como un canal interoceánico hidroeléctricas y aeropuertos jamás se construyeron megaproyectos que nunca se implementaron nunca se desarrollaron nunca se ejecutaron pero que además de eso aquellos uno o dos que sí se hicieron fueron un fiasco completo un fracaso total Las promesas de inversión de China en Nicaragua se enmarcan en el segundo aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones Donaldo Hernández Voz de América Lo mismo decía Telemacaco del canal interoceánico que iba a ser la obra más maravillosa de ingeniería del mundo este Mojica que está sancionado por Estados Unidos también este es el ministro de transporte que es un matón desde el ministerio de transporte salió gente con armas a disparar como loco en el 2018 este es un matón este Mojica este dice que va a ser el panchito va a ser el aeropuerto más importante de toda la región y por tanto todos los aviones de todo el mundo van a querer aterrizar en ese aeropuerto porque no existe otro en América Latina mejor que eso entonces todos los aviones aunque no aunque no traigan pasajeros van a querer aterrizar ahí aunque no traigan pasajeros para Nicaragua van a querer aterrizar ahí porque va a ser lo más maravilloso que hay así decían del canal andaría de nuevo yo como el capitán cavernícola esperando que me cortaran el pelo las aspas de los de los buques como el como el náufrago si señor la familia multiservices de North Miami y de O'Kichobi recuerde taxes personales taxes corporativos envíos de carga puerta a puerta asesoría con el tema del parol item number todo en un solo lugar en la familia multiservices de North Miami y en la familia multiservices de O'Kichobi márquele haga su cita lo están esperando con un pinolillo con un pico con un polvorón nicaragüense y además de atenderlo bien usted va a resolver todas todas las situaciones que le están incomodando en un solo lugar dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy importante por eso les agradecemos que se sumen a nuestra dinámica en Honduras la cosa no está no está tranquila está caldeada ¿por qué? porque ese régimen de Xiomara Castro que es una es una un pájaro pintado en la pared porque es Mel Celaya el que está ejerciendo el poder realmente quieren nombrar al fiscal general y al fiscal adjunto sin tomar en cuenta a la asamblea entonces la cosa se ha caldeado porque han nombrado a una comisión para que sea esa comisión escogida por Luis Redondo que es el Gustavo Porra de la asamblea de Honduras para que sean ellos esa comisión conformada solamente por gente del partido de liberación libre que sean ellos los que escogen al fiscal general y al fiscal adjunto esto pasó ayer porque los diputados de la oposición en Honduras los tenían encerrados no los dejaban salir y vean lo que pasó una vez quebraron las puertas de la asamblea de esta trifulca un diputado de la oposición terminó con la cabeza rajada Maribel Espinosa es una de las diputadas del partido liberal veamos lo que escribió en su cuenta de X al noble pueblo de Honduras a la ONU a la OEA a la CIDH a la comunidad internacional desde el congreso nacional liderado por Luis Redondo los diputados de Libre que le acompañan en ese objetivo se está gestando un golpe de estado a la constitución que terminará un golpe de estado desde que el propio poder legislativo están proponiendo imponer un fiscal interino mediante una comisión permanente que no cumple con el requisito de causa a pesar de haberse prorrogado las sesiones ordinarias por más de 72 votos y si que legalmente exista ausencia absoluta de fiscal general y directores fiscales quieren un fiscal conveniente que actúe al margen de la ley como lo hizo la policía ayer quienes fueron cómodos testigos de la violencia que se dio en el congreso nacional necesitan un fiscal sordo mudo y ciego para cuando ellos den el zarpazo final instalando por la fuerza su forma de gobierno autocrático sin consultarle al pueblo miren en honduras está pasando exactamente lo mismo que nicaragua es decir tiene mayoría los diputados de la oposición deciden reunirse con más de 65 votos deciden prorrogar las sesiones porque en los últimos dos meses no se han reunido por falta de consenso para escoger al fiscal y decide redondo que es el Gustavo Porras de Xiomara Castro que conforme una comisión y que esa comisión va a elegir a un fiscal interino para que haga lo que Xiomara Castro y Mel Zelaya le ordenen es eso exactamente lo que está pasando veamos que es lo que dice el vicepresidente de honduras salvador narrala que lamentablemente se dio cuenta muy tarde de que la alianza con Xiomara Castro y libre era un cáncer que va a ser muy difícil después de extirpar Mel Zelaya a través de Luis Redondo hizo que se formara una comisión permanente que es lo que cuando hay vacaciones se forma para atender asuntos de emergencia resulta que la comisión permanente del congreso que integró ayer Mel Zelaya a través de Luis Redondo está integrada únicamente por personas del partido libre eso es algo ilegal porque previamente una mayoría del congreso se autoconvocó con 67 personas con la presidencia de Irozca Elvir y acordaron extender las sesiones lo que está haciendo el poder ejecutivo que en honduras todo el mundo sabe y internacionalmente también todo el mundo sabe que aquí el poder ejecutivo lo maneja Mel Zelaya el expresidente Mel Zelaya es ilegal hoy pretende este comité permanente del congreso nacional elegir al fiscal general de la república eso es ilegal el argumento que ha dado Luis Redondo carece de legalidad es lo que decía Salvador Narral vicepresidente de honduras que como les digo se dio cuenta tarde del error que cometía al aliarse con Libre saludamos a Marvin Anderson que nos mandó un super sticker que dice número uno gracias a Marvin por su super ciclo Marielmira Salazar congresista republicana se pronunció sobre este tema de honduras veamos lo que dice el comunismo duro ha llegado a honduras las imágenes de los colectivos agrediendo a diputados opositores nos recuerdan los peores tiempos del chavismo en Venezuela la administración Biden debiera replantear su relación con el gobierno de Castro de Zelaya tras estos hechos es lo que recomienda María Elvira Salazar vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes y oyentes antes recordarles que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar es su opción para que su cabello esté siempre rejuvenecido que esté siempre elegante que esté siempre usted formidable con su cabello 6809 Chimmy Rock es la dirección allá en la ciudad de Belén en Texas marque el 281-888-5184 para que haga su cita y lo estén esperando allá en el mejor salón que hay en la ciudad de Belén en Texas si tiene problemas y dudas sobre el destino de sus remesas no mande remesas en dinero mándelo en producto a través de nicacompras.com tus remesas en provisiones así usted controla verdad el dinero para que llegue en provisión en productos y no se vayan a los conciertos y alegremente va a canaliárselo mientras usted está trabajando como loco verdad para conseguir el dinero y además no le da rápidamente de manera fácil el dinero a la dictadura nicacompras.com entre haga su compra y diga a su familia que ahí va a llegar el barco se lo van a llegar a dejar hasta la puerta de su casa hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz esa es la ruta a seguir usted se puede hacer miembro de los Patreon y patrocinar directamente este programa desde 3 dólares mensuales usted se convierte en nuestro aliado y juntos rompemos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación y dele me gusta a café con voz para que con sus me gusta nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa y regresamos con Uriel Pineda Quinteros para hablar del zarpazo que la dictadura ha decidido darle al poder judicial al apropiarse del control absoluto del tema del registro de la propiedad y del registro mercantil además de eso hablaremos del terremoto que se vive en la corte suprema del régimen ya regresamos hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos que no hay pero no hay